Oiga, oiga, ¿qué es eso que viene allá? Allá, 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 allá. Allá, allá viene Mozorongo, ¿dónde viene ese Mozongo? ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. Allá viene Bulto Negro, que yo no lo sé. Allá viene el amor, cuando está en pie, en el barco. ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. Voy para adelante y voy para atrás. Yo también me hice un saco, porque eres mi tamborero. ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. ¿Dónde ha venido? Oiga, ¿dónde ha venido? ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. Allá viene el amor, cuando está en pie, en el barco. ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. Ahí viene Juan y Sebastián, bailando, se pasan, y nos dejamos de bailar, y allá sola bailando. ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. 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 Ahí viene Juan y Sebastián, bailando, se pasan, y nos dejamos de bailar, y allá sola bailando. ¿Dónde ha venido? Que yo no lo sé. Ay, donde ha venido, que yo no lo sé, donde ha venido, que yo no lo sé, voy pa'lante y voy pa'lante, se lo paga en el mar porque le invita a poder o. Donde ha venido, que yo no lo sé, donde ha venido, que yo no lo sé, donde ha venido, que yo no lo sé. ¿Dónde ha venido, pero no lo sé? ¿Dónde ha venido, pero no lo sé?